Muy buenos amigos, bienvenidos a FermiSegunditor19 y esta vez os traigo un nuevo vídeo, estamos en el vídeo número 14 y esta vez os traigo el trofeo llamado jefe de los cultivos, ella es labrar 100 hectáreas y bueno este vídeo es como el vídeo número 6 y el 10 de la serie está y nada, espero que os haya gustado, si es así dejen su like y suscribiros, un saludo.